Deporte, motor de salud y bienestar. El deporte se ha convertido en España en los últimos años en un motor de transformación social, de promoción de la salud física y mental, así como en una palanca para la construcción de un modelo de sociedad más sostenible. Los y las socialistas entendemos el deporte y la actividad física como un derecho esencial de toda la ciudadanía y así lo hemos explicitado con la nueva ley del deporte, aprobada en diciembre de 2022 después de 32 años de vigencia de la anterior. Los y las socialistas concebimos un modelo de sociedad sostenible, y este solo es viable a través de una ciudadanía activa que incorpore en su agenda vital la práctica deportiva como una actividad esencial. Durante esta legislatura, el deporte ha reforzado su posición como una parte importante de la vida cotidiana de las personas, demostrando su utilidad durante la gestión y la recuperación de los efectos de la pandemia. Las políticas socialistas en esta legislatura han expandido la transversalidad del deporte a través del impulso, del turismo deportivo y de la internacionalización del deporte español, así como el impulso a la liga profesional de fútbol femenino. El deporte, en definitiva, es un sector que, a través de la constante innovación, constituye un gran yacimiento de empleo, especialmente joven, y un vector de continuo crecimiento económico. Para que el esfuerzo realizado se consolide. Desarrollaremos reglamentariamente la nueva ley del deporte, con el objetivo de afianzar los principios rectores a partir de los cuales se ha aprobado esta normativa, poniendo el foco en el acceso de las mujeres a la práctica deportiva, la presencia de las mismas en puestos de gestión, el fomento del deporte practicado por personas con discapacidad, y la consecución de entornos seguros en el deporte libres de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia. Fomentaremos el deporte y la actividad física como derecho y servicio público de calidad, garantizando el acceso a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Lideraremos, junto a las federaciones deportivas, ligas y otras instituciones del deporte, una estrategia conjunta para la erradicación de la violencia, el odio, el racismo y la xenofobia en el deporte. Crearemos un hub de innovación deportiva que impulse el impacto económico del deporte, la atracción del talento joven, el desarrollo de todas las industrias relacionadas con el deporte y sus conexiones con los diferentes y nuevos perfiles tecnológicos. Lideraremos la consolidación del modelo de digitalización del deporte español a través de las federaciones deportivas, así como de otros agentes públicos o privados del sector deportivo. Implementaremos el programa RETO-D, por el que las zonas rurales contarán con beneficios fiscales en materia deportiva para la adecuación de instalaciones deportivas. Generaremos un nuevo marco regulatorio para las profesiones actuales vinculadas con el deporte, que a su vez contemple la inserción de aquellas otras que puedan surgir en la conexión del deporte con otros sectores. Desarrollaremos iniciativas sustentadas en la nueva ley del deporte que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en el deporte. Profundizaremos en las potencialidades del Observatorio de la Igualdad en el Deporte. Impulsaremos la integración de las federaciones de deportes practicados por personas con discapacidad en las federaciones deportivas, así como ella promoción de deporte inclusivo como elemento integrador. Desarrollaremos un estatuto del deportista. Desarrollaremos e implementaremos una Estrategia Nacional del Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Inactividad Física, para incrementar la práctica de la actividad física y deportiva en el conjunto de la población española. De igual. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 215. Forma. Promoveremos medidas que incentiven la práctica habitual de actividad física y deporte en el ámbito laboral. Diseñaremos nuevas fórmulas de colaboración público-privada que puedan reforzar el impulso económico de las nuevas necesidades del deporte. Pondremos en marcha del primer plan estratégico del deporte español, enmarcado en la nueva ley del deporte. Gracias. 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 Gracias.